¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos cordiales, bienvenidos a compartir una vez más con nosotros su radio y revista comunitaria Voces y Justicia. En nuestro primer segmento, Senderos de Lucha, queremos compartir sobre un derrame petrolero que ocurrió el 20 de noviembre en la parroquia Tarapoa, Cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos. Preocupante, realmente todos los alcantarillados están inundados de crudo y hasta el momento sigue en disputa, sigue en tratar de que la población está pidiendo indemnizaciones, plazas de trabajo, en fin, todo tipo de remediación ambiental y que hasta ahora no ha habido un acuerdo claro entre comunidad y empresa petrolera. Nos referimos a la empresa petrolera Andes Petroleum. Según los habitantes de la parroquia Tarapoa, esta estación pertenecería a la empresa petrolera Andes Petroleum o al menos la tubería que colapsó. Ahora ya estamos en el lugar donde se rompió la tubería. Vamos a hacer un pequeño recorrido y mirar lo triste que es cuando se mueren especies, cuando se contamina el agua de las personas. Si podemos observar con mi compañera Silvia que hace cámaras, vamos a mostrarles cómo está todavía el crudo ahí. O sea, solamente se le, diríamos, se le parchó el tubo y el resto queda ahí. Seguirá lloviendo, seguirá contaminando el agua, seguirá yendo hacia las viviendas, las aves, los animalitos que existen en este sector serán siendo contaminados. Bueno, nosotros estamos acá para solo mostrar lo que realmente ha causado este impacto ambiental. Aquí podemos ver, es una anguila, para aquellas personas que quizás no conocen, es un pez de agua. Miren, totalmente calcinado, una vida más, que se muere por el tema de contaminación, pero no es la única. Aquí en el crudo podemos ver otra anguila aún más grande. Si estos peces que son demasiado resistentes a la contaminación, al lodo, al calor, murieron, imagínense ustedes los peces comunes que siempre estamos acostumbrados a ver en los esteros, como las mojarras, dicen en Colombia, acá los dicen las viejitas, los sábalos, los huanchinches. Dios no quiera, si alguien tiene piscinas de tilapia o cachama y que llegan estas contaminaciones, ahí pierde todo su negocio. Vamos entonces a acercarnos hacia el frente, no sé si podemos enfocar. Hacia el frente, varios videos en redes sociales indican de que ahí se incendió todo este combustible con petróleo. Y que al menos, como ustedes pueden ver, tiene unos 10 metros de altura, 10 metros de altura esta contaminación. Vamos a acercarnos entonces para mirar y a la vez también poder contarles. Hay personas que presenciaron, justamente una persona que estaba durmiendo junto a este arbusto. Por suerte, por milagro de Dios, no se quemaron, pero ellos cuentan esta triste historia. No sé si podemos enfocar, mira, Silvia, aún las aves, por el mismo instinto de aves, ellos buscan agua. Y miren, están ahí. Lamentablemente, ellos no razonan, no son como el ser humano, no saben del peligro que es el petróleo y simplemente ellos se alimentan. Y otra de las cuestiones, si estas aves beben el agua, más adelante morirán. Si estas aves no llegan a morirse, al menos las personas que consuman la carne de estas aves están propensos a contraer enfermedades muy graves, incluso el cáncer, que es el pan de cada día de los amazónicos. Vamos entonces a conversar con la persona que vio este incendio y que, bueno, no somos los primeros personajes de comunicación que estamos acá, pero sí queremos contarles lo que aún sigue ocurriendo. O sea, como decíamos, no es importante nada más llegar primero, sino más bien informar qué es lo que está pasando en la comunidad, qué es lo que está pasando en los barrios, qué es lo que está pasando en esta parroquia de Tarapoa. Vamos a conversar entonces con una persona que estuvo aquí, escaparon de ser quemados porque está muy cerca a lo que se dio el incendio. Ahora sí cuéntenos su nombre, por favor, y cuándo mismo pasó esto. Buenas tardes, señores. Un gusto estar con ustedes y poderles narrar el asunto como pasó. Yo estaba ahí descansando en esa maquita cuando ustedes vinieron ahí, me vieron ahí. Estaba yo ahí y de repente salí yo de ahí, ya era como las seis y media de la tarde, pero no me percaté de mirar ahí. Salí aquí y me fui a sentar allá en un asiento. Cuando yo estoy sentado ahí, de repente, la chica de ahí, de la casa, hija del señor dueño de casa, comienza a gritar y decía, la candela, se quema el carro, se quema el carro. ¿Es el carrito que vemos allá? Ese carro, sí. ¿Musto estaba ahí? Ahí, más adentrito estaba. Entonces, yo miré para acá. Cuando yo miro para acá, la sorpresa era que la candela se alzaba arriba. Todos esos árboles se quemaron por el fuego del petróleo. Sí, el fuego, ya. Y eso no era, pues, sino que, como le digo, a percibirse el olor que salía de todas esas cosas. Entonces, pues, comenzamos a correr para sacar ese carrito que estaba ahí. Lo sacamos y las llamas, mire cómo está ahí. Y el carrito salió por aquí. Ah, ya. Casi lo cogen las llamas al carro. Vamos, vamos a ver, vamos a ver entonces. Esto se incendió totalmente todo. Totalmente todo y seguía la candela para abajo. Todo eso, para abajo. Ya. Por esas tuberías se iba la candela. Eso estaba, pero era tremendo esto, ver. Ya. O sea, solamente queremos indicar esto. Era espantoso esto. Miren cómo está esto. Y no tenemos idea de qué manera se prendió, cómo se prendió. Porque no había, pues, candela aquí, nada de esas cosas. Ah, no había candela. No, pues, no había nada aquí. Tal vez una chispa, algo, de algún vehículo, ocasionó que esto se incendió. No sé, pues, no sabemos a qué se debe y por qué fue. Pero el asunto de candela no había aquí. Eh, daños, tal vez, a las personas que vivían acá, viven acá, tal vez, o no hubo daños a las personas. No se quemó nadie. No, no, nadie se quemó de aquí, porque todos ya nos pusimos a salvo para allá. Acá atrás nos fuimos allá, al otro cuadro. ¿Y los animalitos? Se botaban de allá arriba, toditos se botaron para allá. Pues no es que la candela los quemaba allá. Avanzamos a sacar allá, los animalitos estaban allá, pero ya nos quemábamos. Ahora cuéntenos, ¿qué es la, los responsables de la estación central? ¿Qué dicen? ¿Han venido a conversar con ustedes? ¿Cuál es la respuesta de ellos, como responsables de este impacto? Oiga, créame que no tengo idea. ¿Qué será lo que piensan hacer? ¿Cómo van a hacer? No sé, no sé. Nada. ¿Es la primera vez que ocurre un derrame así tan grande como este, tal vez? ¿O ya ha habido en otras ocasiones? Aquí no, primera vez. Los pozos de agua, totalmente contaminados por el petróleo. Ingresamos con el permiso de sus propietarios a la parte interior de este terreno, para conocer esta triste realidad, que a pesar que el derrame ya paró, los daños continúan causando estragos, en la vida. Un enemigo silencioso que alcanzó a introducirse secreta y lentamente dentro de las entrañas de la tierra, hoy avanza a paso lento, pero tratando de internarse en la vida, en el cuerpo de las especies, en el cuerpo del ser humano, para mañana más tarde, comerse o carcomerse lentamente la vida, y así terminar con la humanidad. Y cuando nuestros ojos pueden fijarse físicamente, que este monstruo negro que manchó las paredes de la vida, la conciencia de cada una de las personas que explotan este crudo. Un intenso nudo invade nuestras gargantas, y nuestros ojos se humedecen de ver tanta contaminación en medio de un pueblo que lucha por la vida, un pueblo que lucha por la justicia, un pueblo que lucha por vivir en paz. Quizás mientras tomamos un vaso de agua, y admirándonos de lo que ocurrió en este lugar, otras personas claman por un vaso de agua limpia, porque todo este sector se quedó totalmente contaminado. Quizás bastaron pocas horas para derramarse cientos y cientos de barriles de petróleo, pero quizás costará muchos años, varios años, en dejar o devolver a la naturaleza, tal cual la encontramos. Y hasta el cierre de nuestra emisión periodística, de este 22 de noviembre del año 2023, se nos informó que tuvieron una reunión ampliada, entre la población de Tarapoa, autoridades de la empresa Andes Petroleum, tratando de llegar a un acuerdo, que lo que sabemos, no se llegó a ningún acuerdo favorable para esta comunidad. Seguiremos informando desde acá, desde la provincia de Sucumbíos, para todo el país y el mundo. Desde la parroquia Tarapoa, provincia de Sucumbíos, con cámara de Silvia Sarrias, reportó Celso Moreta. En nuestro segundo segmento de Tierra Amazónica, siempre enfocados en medicina ancestral, en huertos, bueno, en fin, todo tipo de actividades que puedan mejorar su condición de vida, en el día a día, de nuestro hermano campesino, incluso de nuestros hermanos que viven en la ciudad. Vamos a ver este material. Miren la semilla de cumbia, para qué utilizan las nacionalidades. Aparte de que su pulpa se puede comer, también es una pintura natural. Miren ustedes cómo queda esta pintura. Ahí vemos a nuestra compañera, haciendo un dibujito ahí, con pura pintura natural. También nos dicen que utilizan las mujeres para maquillarse, o sea, para los labios. Pero, no sé si usted me muestra, mire cómo cambia el color. Este es el color que queda estable. Incluso, si las personas que les encanta hacer tatuajes naturales, tatuajes orgánicos, tatuajes, es muy importante la cumbia. Si podemos ver la parte interna, esta es la pulpa, y esta es la que se puede consumir. Pero también su semilla, estas pequeñitas que se puede ver acá, también se sirven las nacionalidades, haciendo artesanías, collares, manillas, con una pequeña broca o aguja, perforan las semillas, y luego pasan el hilo o nylon o chambira. Miren el color especial de la cumbia. Y vamos a mostrar también la planta, cuál es. Muy importante, muchas de las personas que nos están mirando ahora mismo, pensarán, ah, no, es que toca tener cultivos. No, es una planta nativa de la Amazonía, que nace totalmente sola, solamente con la bondad de las aves, que trasladan semillas de un lado a otro lado. Y aquí podemos ver ya la planta de cumbia. Esta es sus hojas. Hay muchas variedades, y sus semillas son unas pequeñitas, otras medianas, otras grandes, pero todas sirven para artesanía. Y como hemos podido ver también la pintura en la nacionalidad quichua, que estamos observando hoy, también utilizan como pintura natural, para pintar sus diferentes artesanías. Y la semilla, cuando está en estado tierno, es de color rojo. Pero cuando esta ya está lista para el consumo, cambia a un color negro. Esta es la fruta, o el fruto que ya está listo para ser aprovechado por las nacionalidades. Y a la vez, las aves también escogen ese color, para saber que ya el fruto está para consumirlo. En nuestro tercer segmento, Cultura Nuestra, queremos compartir algo tradicional de las nacionalidades. Es importante también dar a conocer al mundo, dar a conocer a nuestro país, a nuestra región, de que cómo viven las nacionalidades, y qué es lo que hace cada día para la supervivencia, o la existencia, la resistencia a perder su esencia misma como nacionalidades. Miremos este material. Bienvenido, Ramiro. Cuéntanos las fiestas más tradicionales de tu pueblo. ¿Cuáles son? Muchas gracias, Elson, por permitir este espacio. Bueno, las fiestas más relevantes que tenemos en nuestras nacionalidades, una es la fiesta de la Chonta, la que se conoce acá en la provincia de Sucumbios. Y como yo soy de Dureno, ya hemos hecho unas fiestas de la Chonta, enfocado en como homenaje y agradecimiento a la... Esa es la nacionalidad Cofán. Sí, la nacionalidad Cofán hacemos la fiesta, pero estas fiestas hace mucho tiempo veníamos haciendo dentro de la comunidad. Entonces, cada comunidad Cofán hace la fiesta. Sábado, Dureno, Dubuno, Sinangüey y otras comunidades Cofanes hacen la fiesta de la Chonta en su propio territorio, en su propia comunidad. ¿En el mismo día? No, en diferentes fechas. Lo que buscamos es invitar y hacer un encuentro de comunidades en ese sector. Digamos, Sábado invita al resto de las comunidades, bajamos allá y festejamos la fiesta de la Chonta. Dureno es lo mismo, Sinego es lo mismo. Eso hacíamos hace mucho tiempo atrás. Ahora tratamos de hacer casi una sola esa fiesta, porque obviamente ahora es más costoso en la movilización clubial, terrestre, alimentación. Entonces, tratamos de concentrar en un solo lugar y hacemos la fiesta de la Chonta en una comunidad. Entonces, el año pasado hicimos en Dureno, es la fiesta de la Chonta. Entonces, enfocamos y es donde se encuentran todos los mayores, hacen la ceremonia de viaje, la primer encuentro, al otro día, ese encuentro con las mujeres, jóvenes, niños y entre todos, para convivir. Y obviamente, esto es agradecimiento a la planta y a la selva por brindar todo lo que nos brinda, como para pesca, cacería, alimentación, medicina, el tema de para construcción de viviendas, bueno, para todo en eso. ¿Qué pasa cuando tú acudes a una fiesta de una nacionalidad diferente? Y te encuentras que hay algo similar. ¿Qué es lo que les une como nacionalidades? Yo creo que lo que nos une es el entorno que tenemos. Entonces, dentro de la selva, o sea, cada uno, como nacionales tenemos nuestra propia lengua, costumbres y tradiciones, es diferente que las otras. Pero, nos abarcamos de lo que nos rodea, que es la selva, o la madre tierra, o como quieran entender. Entonces, ahí, igual que nosotros, también ellos, tienen su forma de cocinar, preparar la chonta, el unguagua, el morete, cazan los mismos animales, pero tienen otra forma de preparar la comida. Entonces, eso nos diferencia. Yo puedo llegar a una comunidad, un ejemplo, si es Copay. Llego a ellos, y ellos tienen sus fiestas con otro nombre, pero tienen la misma similitud, y obviamente, tienen otro tipo de gastronomía. Entonces, ahí, lo que les diferencia, pero, el objetivo, creo que es la misma, que es de agradecer, y de proteger la naturaleza. Cuéntanos, Ramiro, como nacionalidad, has acudido a otras nacionalidades, que han servido carne de monte, o cualquier tipo de comida tradicional. ¿Cómo se sienten ustedes, de comer de lo suyo, a otra nacionalidad? ¿Sienten que no es de su agrado, o si lo comen tranquilamente? No, no hay ningún problema, o sea, agradecidos de que nos entreguen carne de monte, porque, digamos, los que estamos más cerca de la ciudad, en este caso, como Duriendo, que está a 30 minutos del aguagrio, es difícil poder conseguir cacería, o carne de monte, porque ya no hay mucha selva, para cacería, pero si vamos a una comida más lejana, nos sirven monos, ají, no venado, con mucho gusto comemos. Claro, pero, obviamente, esto se acompaña, la gente nacionalidad, ellos tienen más ají que nosotros, entonces, ahí es un poco complicado, porque no comemos ají. Pero el resto, sí, entonces, no habría problema. Y en nuestro cuarto segmento, Voces de Resistencia, queremos compartir sobre, el trabajo que vienen haciendo, varias organizaciones, a nivel, amazónico, y que realmente, hay proyectos halagadores, pero que los recursos, son uno de los peores enemigos, para quienes tratan de sobresalir, y, obviamente, se necesita de materiales, algunas cuestiones, para poder, también, como comunidad, unirse, y trabajar mejor. Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Vera, perteneco aquí, a la comunidad Nueva Juventud, hoy estamos preparando, el caldo para todo, que nos ayuda, para las plantas, para el plátano, para el maíz, para, también, para el arroz, para las plantas, que sembramos, como el tomate, la chocha, para eso nos ayuda, y, también, pues, ha sido una experiencia, porque, primera vez, que lo estamos preparando, pero, espero que nos funcione, para todas las plantitas, que vamos a tener, aquí en el huerto, también, tenemos el huerto, que nos ha mejorado, como comunidad, porque hemos aprendido, a preparar, las plantas, a sembrarlas, a cultivarlas, y nos unido, como comunidad, porque así, todos, trabajamos, por un solo objetivo, que es para todos, o sea, no trabajamos solamente, para una sola persona, sino que trabajamos, para todo, lo que se cultiva, pues, se lo reparte, para la comunidad, o sea, para todos, que somos los beneficiarios, así mismo, trabajamos en conjunto, esperemos, no solamente, quedarnos aquí, sino seguir mejorando, seguir a que, a que no solamente, sea un huerto pequeño, sino que, nos expandamos, en hacerlo más grande, y cualquier rato, pues, tener una espuferia, de nuestros productos, y que nos sigan apoyando más. ¿Cómo empieza la historia, de este trabajo, de este proyecto? ¿Cómo se enteran ustedes, que la unión de afectados, por Texaco, ayudaba en estos trabajos comunitarios? Bueno, nosotros, bueno, al menos, nosotros nos enteramos, por el ingeniero Fajardo, que nos comentaron, una vez que vinieron a la comunidad, los invitaron, a una reunión que había, y él nos habló, de ese proyecto, que habían para hacer, para beneficios, para la comunidad, de huertos comunitarios, y entonces, pues, con la presidenta, de aquí, la comunidad, de la comunidad, ella hizo, dijo que quería, que vengan acá, a darnos el taller, las clases, de cómo nosotros, también podíamos, tener un huerto comunitario, en nuestra comunidad, y así fue, pues, que entonces, nos contactamos con ellos, y vinieron, la primera vez que vinieron, pues, nos hablaron de ellos, y nos enamoramos del huerto, y nos enamoramos, de todo lo que nos enseñaron, y hasta ahora, estamos aquí, esperemos seguir, ahora hay resultados, porque hemos cosechado, pepinos, hemos cosechado, pimiento, y pues ahora, que tenemos unas achochas, que ya mismo, están para comer también, unas achochas gigantes, sí. Y bien, mis queridos amigos, es como hemos llegado, a la parte final, de esta, su radio, revista comunitaria, Voces y Justicia, no sin antes, agradecerles enormemente, por permitirnos, cada fin de semana, estar con ustedes, compartiendo estas experiencias, tanto positivas, como negativas, desde el Cantón, Shushufindi, su amigo de siempre, Celso Moreta, hasta pronto, un abrazo.